Música Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección de entrevistas, un espacio que hemos creado en Radiotelevisión Mogán para dar cabida a todo tipo de temas interesantes y en especial a los que afectan al municipio. Por eso hoy hemos invitado a la psicóloga Manuela Santamaría, que actualmente está desarrollando una serie de actividades en el municipio relacionadas con el empoderamiento femenino. Muy buenas Manuela Santamaría, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, encantada de estar aquí. Con buenas vistas. Buenas vistas, buena gente y buena energía. Me alegro mucho. Actualmente se está desarrollando el programa ¿Cómo transformar el sufrimiento en aprendizaje? El programa organizado por el Área de Igualdad y Género del Ayuntamiento de Mogán y ya se ha celebrado el primer taller. ¿Cómo ha sido esa primera vez? Se ha celebrado y me vengo con mucha energía y con muchas ganas porque ha sido muy bonito. Unas participantes como muy colaboradoras y muy comprometidas, así que me ha gustado mucho. ¿Han asistido hombres al curso? No, solamente mujeres. ¿Cuántas mujeres han asistido? Creo que eran 16, entre 15 y 16 creo. ¿Y cómo ha sido el intercambio de experiencias? Ha sido muy bonito porque yo siempre creo que los talleres deben ser vivenciales. No tanta teoría, sino más bien incorporar la teoría a tu experiencia. Entonces creo que ha sido un buen aprendizaje de experiencia y teoría mezclada y creo que se han ido contentas y yo también. ¿Qué temas concretos han tratado en este primer taller? Hemos tratado lo que significa el género, porque creo que siempre se había violencia de género, violencia de género y era verdad que ya no sabían que era el género. Entonces tratamos toda la historia del género, porque se crean géneros, las diferentes culturas, cómo enfocan el género, o sea que estuvo bastante bien. Comentaba justo antes de iniciar la entrevista, en este ratito que hemos tenido para charlar, que han contado experiencias muy bonitas y muy íntimas. Han contado experiencias muy bonitas, muy íntimas y se ha creado algo que yo creo que es muy importante y es esa red de mujeres de apoyo. Porque unas a otras se apoyan, unas a otras se cuentan sus experiencias, en qué lugar estás tú, en qué lugar estoy yo. Entonces si tú estás empezando un proceso lleno de dolor y ves a una persona que ya lo ha ido superando, te puede ayudar y te puede motivar bastante. ¿Y el segundo taller se desarrolla el próximo día 31? Se desarrolla el próximo día 31 de mayo. Ellas tenían esa duda por si era el día de Canarias y era puente, pero sí se desarrolla. Y va a ser un taller muy lindo, porque va a ser también del sufrimiento y cómo transformarlo. ¿Y cómo se consigue transformar el sufrimiento? Yo creo que primero detectarlo, para que se convierta solo en dolor. Y una vez el dolor aparece, ya es darle la vuelta. Y además habrá una tercera actividad, donde se van a hablar de los límites. De los límites, porque creo que es importante, para tú saberte querer y no sufrir, tienes que empezar a poner límites. Porque esos límites implicarán que te duele, pero no te haces sufrir. ¿Y cuáles son esos límites? Esos límites es saber decir que no, saber decir que no me apetece, ser capaz de tomar conciencia en con quién quiero estar, con quién no quiero estar. Yo tengo, en mi logo, tengo un barquito. Entonces yo en ese barquito siempre digo que, como es pequeñito, te ayuda como a entender que no todo el mundo cabe en el barco. Hay gente que tendrás que decir adiós, hay situaciones que tendrás que decir adiós, tendrás que elegir un rumbo. Entonces tendrás que elegir y poner límites, como en la vida. Pero realmente es muy difícil elegir. ¿Hay técnicas concretas, herramientas que se le aportan a las mujeres que asisten a estos cursos para llevarlo a la práctica? Son herramientas, pero yo no soy partidaria mucho de dar herramientas. Eso a lo mejor más es una terapia de coach o de algo más directivo. Yo soy más partidaria a reflexionar y que tú misma saques tus conclusiones. No tanto ayudártelas, porque lo que le sirve a una a lo mejor no le sirve a la otra. Más bien es cada una. Por ejemplo, hoy te cuento un ejemplo. Había una persona que le costaba mucho hablar y se sentía agobiada porque veía que todas hablaban. Entonces hicimos una reflexión de respetar cada una, su forma y su manera. O sea, lo adecuado no es que todas hablen, sino que cada una respete su personalidad. ¿En qué proceso personal, aproximadamente por edad, por perfil, suelen acudir las mujeres, porque no han acudido hombres, a este tipo de talleres? A ver, hay de todo tipo. Hay personas que ya han superado la violencia de género y están ya en otro momento. Hay personas que están sufriéndola en ese momento y con un sufrimiento muy agudo. Y hay gente que está en el intermedio de las dos. ¿Y cómo se atiende a las personas que han sufrido violencia de género desde este punto de vista para ayudarlas a empoderarse? Que es básicamente sobre lo que trata el curso. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de dónde aprendieron a dejarse y respetar. Dónde han dejado de cuidarse y qué manera tienen de autocuidarse. Ese fue el taller, el último taller que hice, fue un ciclo del autocuidado. Es tomar conciencia de las áreas de mi vida. A lo mejor en lo laboral me va bien, pero en lo personal no. Entonces, ¿cómo hago para ir dándole luz a las áreas que están más oscuras? ¿Cree entonces que es básico acudir al origen del problema? ¿A cuándo sucedió, cómo y por qué? Yo siempre digo que las terapias realmente que funcionan son las terapias que van como a la raíz. Porque si no es como pañitos de agua caliente que te alivian, pero el sufrimiento está por dentro y vuelve a salir de otra manera. Actualmente atravesamos una situación de alerta machista a todos los niveles, concretamente en España. Son 14 ya las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, 14 fallecidas. Tan solo 6 mujeres en el mes de mayo. ¿Cree que las medidas de protección que se están llevando a cabo son eficaces? Aparentemente no. Incluso la última, la que ha muerto hace poco, había denunciado, tenía orden de alejamiento. Entonces yo creo que algo está pasando. Y tenemos que plantearnos, hoy se los decía a ellas, les decía, es que no podemos siempre estar juzgando a la sociedad y no hacer nosotros nada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto cambie? Y yo creo que ir creando en la igualdad. ¿Y cree que también quizás la educación afecta en este sentido? Por eso te digo, yo creo que la creanza igualitaria, la creanza donde, ¿qué lugar tiene la mujer en tu vida? O sea, ¿cómo has visto tú a las mujeres? ¿Desde qué lugar? Y desde que son pequeñitas los hombres y pequeñitas las mujeres. Y con las niñas pequeñas, porque yo les decía, tenemos la responsabilidad de crear niñas y niños donde haya más igualdad. No es, este niño puede permitirse de todo, puede pegar, puede, y la niña callar y someterse. Porque las relaciones jerárquicas se dan en todos los niveles. Y tenemos que ir aprendiendo de eso. ¿Y cree, por lo tanto, que se educa diferente en base a si es niño, a si es niña? Actualmente sigue pasando. Y actualmente hay muchos jóvenes, porque los casos de violencia machista también se están dando en niños de 14 a 17 años. O sea, ¿el modelo debe cambiar de educación concretamente a los niños? Niños y niñas. O sea, en general deben ser, tomar conciencia los padres y las familias, porque en la familia, en la escuela y en el entorno, se van creando modelos. Y ese modelo es el género. O sea, que el género es educado mucho culturalmente. Entonces, de nosotros depende cómo se viva el género masculino y el género femenino. ¿Cree que ahí erradica el principal problema de la sociedad, concretamente en España, en la educación? Yo sí diría que sí. Porque creo que ha sido una sociedad muy machista y la estamos cambiando, porque de hecho hay ministras ahora. O sea, la mujer cada vez ocupa lugares más importantes. Entonces, yo creo que eso hace que ya el modelo de mujer que teníamos antes no es el mismo que está ahora. Sin lugar a dudas. Manuela, justo antes de finalizar nuestra entrevista, recordar que todas las actividades que va a impartir durante el 20 de junio se complementarán con las que impartirá Lourdes Hernández, Expert Time Coaching. Exacto. Entonces, me parece muy bonito, porque hay una parte mía que es más vivencial, menos directiva, y creo que ella lo va a hacer muy bien dirigiendo mucho más. Así que creo que va a haber de todo un poco. Pues Manuela de Santa María, muchas gracias por este ratito, que ha sido muy interesante. Venga, muchas gracias, Salvatí, por invitarme. Y en este lugar tan fantástico, al lado de la playa de Arginín. Que la próxima me traigo el bañador. Y por último, también recordar a todos y todas las que nos están viendo, que estas actividades se impartirán en el Complejo Deportivo de David Jiménez Silva. Para inscribirse a estas actividades, que son gratuitas y presenciales, hay que acudir al Edificio de Servicios Sociales, calle Damasco, número 9, de aquí también del barrio de Arginín. Y ahora sí, llega el momento de despedirnos. Nos veremos muy prontito en nuestra siguiente entrevista aquí, en Radio Televisión Mogán. Gracias por ver el video.